Trapatapara, tra-pa-papara para cha-poo, 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 cha-poo Trapatapara, otro Trapatapara, cha-poo, 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 cha-poo ¡Mi vecino está gordo! Mi vecino está gordo y está haciendo 10 de intermitent ¡Teen! Él suele ir a la loja pa' que lo coa entre 15 o 20, pa' que lo pe ¡Ceen! Dicen que está más gordo, con eso está muy molesto será de intermitente, pero lo hará con los cuadros vuestros. 叔父! Chico, chico, chico. Hombre, hombre! Chico, chico, chico! Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Dijo Antonio Martín. Antonio Martín es un poeta. Ese es otro, ese es otro Pero no se enveja Dijo Antonio Martín Chilpo, chilpo, chilpo Dijo Antonio Martín Yo me quería Llevarme a la caleta Después para el falla Un pasacalle y todo contento Quiere que llueva madre De Guasica desinunda Tejo Antonio Martín Te arroba la idea Y sabe el segundo Chilpo, chilpo, chilpo Tengo un amigo yo que se pega Tengo un amigo yo que se pega al día Hablando de sed No importa dónde esté Eva sin querer Y te suelta una frase de Casi muere de infarto De una manera muy bebé Porque al matar la emergencia Marcó en 0,69 Chilpo, chilpo, chilpo Chilpo, chilpo, chilpo Chilpo, chilpo Chilpo, chilpo Chilpo, chilpo Los muertos de que tire papelillo Chilpo, chilpo Chilpo, 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 chilpo, chilpo Me he toco sin condones en un sorteo los otros días. Nunca me toca nada para una vez que me toca algo que es porquería. Pero lo gasta todo, no por dar vela de bestia, es porque yo me he apuntado en un peso curso de globo especial. Ya no quedan cabinas, ya no quedan cabinas en ninguna de las calles de casa. Solo quedaba una en la cátedra y se la han llevado de manera fa. Se la han llevado todas de las calles de la plaza, por eso ahora Superman va a tener que venir y cambiar de casa. ¡Espremillo, espremillo, me he equivocado! ¡Espremillo, espremillo, me he equivocado! Aplausos